Pablo Riguera, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo. Estamos a horas del 29 de octubre, Día del Trabajador Aceitero. Pablo. Bueno, en realidad uno que ya tiene, en este caso yo digo, 43 años de aceitero y si querés hay una evolución de las fiestas aceiteras a la fecha, que desgraciadamente la pandemia no cortó esto, que lo más lindo que hay es el picnic, como siempre nosotros decimos, algunos hacen show, una cena show, pero en este caso nosotros con el picnic donde hacemos participar los chicos porque entendemos que a veces los shows están muy buenos para la gente grande y los chicos terminan en la casa de la abuela y una tía. Y en este caso es la familia aceitera, ¿no? No lo podemos hacer por el tema de pandemia porque te acotan que tiene que estar un 70% y uno en este caso no puede dejar a nadie afuera. Por ese motivo creo que hoy volvemos a repetir como el año pasado, que los premios se mejoraron con todos los gastos que se hacen por lo general en la fiesta, por eso ven que los autos son mejores, hay ocho motos, bueno, hay 160 premios. En valores también se mejoró muchísimo. Así que vamos a mirarlo por ese lado positivo de que por allí no está la fiesta, que es lo más importante porque nos juntábamos, nos reunimos y yo creo que el marco y lo que uno se lleva en los ojos es la cantidad de personas que van con su familia y cómo lo disfrutan. Los premios sabemos que es un complementario de todo esto, pero bueno, en este caso los premios pasan a ser lo principal y eso es un poco donde a uno lo ponen en una situación que no es la que más quiere, ¿no? Porque uno quiere la participación, verlo al compañero con su familia y pasando un día que arrancamos la mañana y terminamos bien tarde con todos los compañeros de toda la fábrica y los compañeros de toda la fábrica se empiezan a conocer y a participar a su manera. Por lo tanto, uno lo que quiere en este caso es saludar a todas las familias aceiteras y desearles la mejor suerte y que se lleven su premio. Pero si bien no hay un premio para todo, pero que se lo lleve aquel no que se lo merece, si a lo mejor aquel que más lo necesita. En los valores yo creo que allí está la cuestión donde de pronto podrá gastar ese dinero en lo que más necesita y no a veces como nosotros hacemos los sorteos en el camping que se lleva una heladera que ya a lo mejor tienen, lo terminan regalando, lo terminan dando a otra persona y encargo el tema de este caso del dinero, yo creo que lo dan el mejor destino y a veces con unos pesos más mejoran un montón de cosas. Por lo tanto, ese es un poco el deseo de que tengan mucha suerte y que estos premios vayan para aquel que justamente lo está necesitando mucho más. De todas maneras, uno va a esperar que en el día de mañana las familias, aquellos que siempre se juntan, que son del turno o familiares que se juntan, lo sigan haciendo en su espacio y no dejando de que es un día más. Es un día muy especial que es el Día del Aceitero. Como siempre uno lo dice, arriba del escenario, que es la única vez en el año donde nos podemos juntar todos los aceiteros y que estamos todos iguales porque gracias a Dios, después del 2010, 2011, donde todos los tercerizados pasaron a ser efectivos y hoy son muy pocos los tercerizados que andan dando vuelta y decimos eso, que todos nos vestimos igual, todos estamos igual. Antes era como que había un cambio allí o una diferencia entre el tercerizado y el efectivo. Hoy somos todos iguales y si hay algún tercerizado casi no se ve porque son tan poquitos que no se notan. Así que por lo tanto, el saludo y esperando que el año que viene tengamos la posibilidad de juntarnos, de estar bien, disfrutar como todos los años y ojalá esta pandemia se vaya. Yo a todo el mundo le digo, trátense de vacunar porque es algo muy importante, porque no es que te cuida vos sino que estás cuidando a los demás y ese es el tema, que es el respeto hacia los demás, el hecho y el derecho que tienen el resto de vacunarse. Lo que quiero reiterar en esto es el saludo, que la pasemos bien a nuestra manera, como podamos, pero pasémosla bien porque es nuestro día y tenemos que disfrutar. Aquel que no se puede juntar, que la pase con la familia y que brinde por nuestro día, por un, como nosotros decimos, por un gremio que crezca, que siga creciendo y que cada día y cada año vaya por aquello que hace falta. Así que por lo tanto, feliz Día del Aceitero para todos. ¡Gracias!